Esto es todo a lo que podemos llegar, que es mucho, porque de verdad yo veo reflejado aquí todas las exigencias que mandamos el otro día. Yo creo que nos merecemos volver a casa y darles un voto de confianza. Entre suyoces comunicaba Gloria a los vecinos que lo habían conseguido. Han arrancado un compromiso del Ejecutivo Regional para cumplir todas y cada una de sus peticiones. Se van a constituir en asamblea permanente para realizar un seguimiento personal en reunión semanal con los técnicos de la consejería hasta la resolución de todos los expedientes. Es un documento político y es un compromiso que el consejero adquiere delante de todos vosotros. Yo me comprometo con vosotros a que no voy a dejar esto hasta el final, hasta que el último de los expedientes esté cerrado. El epílogo ha sido como toda esta historia largo. Una mañana de tensa espera en la que a falta de noticias se han leído cuentos. Vengo a hacerte una invitada. Tengo allí una limalico, mejor dicho, una limal, que me pienso que ya esté de cinco arrobas o más. De forma más directa hablaba el presidente Miras, que se ha dirigido a sus vecinos como líder del Ejecutivo y como Lorquino. Durante esta semana he tenido que ver como venían partidos políticos de toda la región, líderes políticos, sin dar una sola solución. Simplemente hacerse una foto y aprovecharse de mis vecinos, porque yo soy Lorquino y yo sufrí el terremoto. Los principales puntos del acuerdo pasan por la suspensión completa de los embargos que ya se paralizaron la semana pasada y la resolución de todos los expedientes con apremio en un plazo de cinco meses. Para ello, la consejería incrementará el número de técnicos para dar agilidad a la ya cumplida paralización de los 159 embargos. En un plazo de cinco meses tendremos una notificación en nuestras casas de que todo está de acuerdo a esa ley y hemos podido justificar. En cinco meses, ellos nos pedían antes de mayo, la Administración se pudiese pronunciar sobre esa memoria, sobre la justificación. Además, se podrá justificar en base al coste final de las obras y se elevará a consulta de los servicios jurídicos la cuestión de la prescripción. En cuanto a los intereses, la comunidad ya ha condonado la deuda. El gobierno de la región de Murcia ya ha condonado, ya ha perdonado, ya ha perdonado en su día a todos los Lorquinos en esta situación el 50% de su parte de los intereses. El Estado, el gobierno de España, no ha hecho lo mismo. Un año. Existe una hoja de ruta y los vecinos confían en ella. Si lo cumplen, sí estoy satisfecha. Ahora, nos han hecho muchas promesas en siete años y medio y de momento todavía no hemos visto nada. Nada más que ya hemos llegado a eso y que hacen embargos y ya al hacer los embargos es lo que ha colmado el vaso. Pues sí, en parte sí, en parte. Hasta ahora se cumple toda la parte completa, pues de aparte, pues sí. Estoy muy satisfecha porque la lucha que llevamos, llevamos más de año y medio y siempre han sido palabras, siempre vamos a resolver, nunca nos han dado ninguna expectativa, pero yo creo que lo que se ha conseguido hoy es para sentirse orgullosos, satisfechos. Yo creo que sí, yo creo que sí, yo confío en ellos. Por lo menos en los dirigentes de este acto, yo confío en ellos. El proceso administrativo y jurídico más complicado al que se han enfrentado nunca. Un hecho sin precedentes que al cumplir el octavo aniversario podría estar por fin resuelto.